¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues hoy nos toca venir a visitar a nuestros amigos de Xochimilco aquí en Paseos de Trajineras. Está bien fregón, vengan para acá. Ahorita les dejo aquí la información del proveedor de esa trajinera, profesionales a más no poder y te dan una explicación bien chingoncísima. Entonces pues, nada, empecemos con este video. Amigos, en esta ocasión el encargado de darnos la aventura chingona es nuestro amigo el buen Cristian. Cristian tiene aquí siete años trabajando y me ha dicho que ha visto de todo. Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿qué estamos? Oye, me platicabas a partir de qué año fue declarado como patrimonio de qué, perdón. Platícame otra vez, escuché así como que... En 1987 Xochimilco fue considerado patrimonio cultural de la humanidad. ¿En el 87? Sí. ¡Wow! Tengo entendido, Cristian, que no solo Xochimilco sino también Coyoacán, por ejemplo, muchas cosas de aquí de la Ciudad de México han sido declaradas, amigos, como patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural también. Tenemos un tesoro en este país, que es la capirucha. A mí, Cristian, muchísimas gracias por el paseo. Está muy fregón. El chavo es bien amable y se acopla bien chido. ¿Dónde es? ¿Usted sabe por la canción de Mariachi? ¡Chau! 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 ¿Mexican food? Ok, amigos, pues nada. Aquí, mira, padrísimo, puedes pedir tu comida. Hay personas que se dedican a cubrir tu necesidad de pulque, de cerveza o de comida. ¿Quieres pulque, amigos? ¡Maravilloso! Mira, a eso me refiero, amigos. Exacto, entonces, aquí encuentras de todo, de todo, literal, y muy buena. 150 esto, incluye frijolitos, yo me pedí unas enchiladas con mole, arroz, frijoles, qué más puedes pedir a mí, qué más puedes pedir, lánzate para acá. Amigos, en esta ocasión nos va a responder algunas preguntas nuestro amigo Cristian. Cristian está aquí desde hace siete años trabajando para Paseo Turístico Trajinera. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos muy bien, gracias. Le preguntaba yo sobre una isla que es muy famosa en esta parte, en esta área, que es la Isla de las Muñecas. Él me comenta que también realizan el recorrido rumbo para allá, si te interesa. Bueno, pues ya sabes, ¿es correcto esto? ¿Sí nos puedes llevar allá? Sí, en este recorrido, bueno, partiendo de la embarcadera de Zacapa, que es donde nosotros nos encontramos, viene siendo el recorrido aproximadamente de cinco a seis horas ida y vuelta. Bueno, varía un poco el tiempo dependiendo también la cantidad de lirio acuático que se encuentra en la zona ecológica de Cuamanco y también de las trajineras formadas que están, debido a que ese recorrido en ocasiones es muy solicitado. Amigos, de verdad es una experiencia única. Yo no he venido, es mi primera vez por acá. Cristian, muchísimas gracias. ¿Qué pasa si yo quiero traer, este, ahora sí que mis bebidas, mi comida y todo, ¿se puede? Pues usted puede traer, este, a su consumo lo que es en bebida, nada más existe una medida de alcohol para regularizar y que no haya ningún problema ni inconveniente. Lo que es también usted puede traer sus alimentos, pues, acá igual si gustan se les puede rentar alguna bocina o hay paquetes que se incluyen dependiendo del tiempo de la necesidad o presupuesto que usted tenga. ¿Cuántas personas, Cristian, pueden caer aquí? ¿Cuántas personas caben en la trajinera? En la trajinera, por seguridad, si son jóvenes, 16 personas. Si son adultos, pues, como máximo 18 personas. Ok, esto porque, bueno, se entiende la parte de los jóvenes, de repente quieren agarrar mucho la fiesta, se ponen un poquito medio mal, pues, nada más 16 como que son la cantidad ideal, ¿no? La regular. Perfecto, Cristian, pues, muchísimas gracias. Ven a disfrutar y pide también algo en Cristian y le dejen su propina que valga la pena, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Un saludo a todos desde Xochimilco para el mundo. ¡Gracias!